Los datos del señor Mauro Miguel Padín ya figuran en la causa, figuran en el acta, recién escuchamos los planteos de las partes, el expediente es el número 9162 del año 2022. Creo que hay dos cuestiones que sucesivamente tengo que analizar. La primera es, ¿qué es lo que puedo yo considerar que se ha logrado demostrar exitosamente? ¿Qué conducta? Uno diría, demasiado contaminado por el derecho penal, diría, ¿qué conducta? ¿Qué comportamiento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es ese tramo de la realidad, ese segmento histórico? Que yo puedo tener por acreditado, por reconstruido. A partir de allí, bueno, qué derivaciones puede tener en el campo del derecho, ¿no? En este primer tópico, entonces, ¿qué es lo que yo puedo considerar demostrado? Hay un buen tramo inicial que lo ofreció el propio señor Padín en su declaración, porque cuando se le exhibieron las imágenes de esas intervenciones suyas en la red social ex-twitter, hoy ex-ox, o de una cuenta suya en este sitio web, OpenSea, una identificada como la cuenta arroba Mauro Padín, de la red ex-twitter, hoy ex, y la otra es Mauro-Padín, de OpenSea, decía que estas imágenes que son parte de estos videos en redes o en sitios, fueron reconocidas por él, son las que están incluidas en el escrito de la querella, las vimos todos, así que no me voy a detener mucho más en eso. Están reconocidas esas imágenes con todo el contenido, con todo lo que contiene la imagen, y me refiero al texto que tiene y también a la imagen, ¿no? Actualmente la imagen del señor Matías Notaro. Así que eso existió. Existió lo de Twitter y lo de OpenSea. No hay ninguna duda, y fue el señor Mauro Miguel Padín el que, hoy utilizamos una expresión, subió, ¿no? Como si subiera a algún lado. Subió a las redes o subió a este sitio con accesibilidad pública, OpenSea, estas imágenes. Esto es lo primero que es cierto. Yo de las varias, de las distintas imágenes que hay insertas aquí en el escrito de la querella, yo creo que la más significativa, y de algún modo entiendo que también fue la que más peso le asignó la querella, es la de OpenSea, a la que a su vez se accedía por el hipervínculo desde Twitter, dice Generación Zoe de Ponzi-Bausis, y después tiene esta primera frase que dice estos son los líderes del mayor Ponzi implementado en la historia reciente de la Argentina. Mira, cuando Zoe Cash se vaya a cero y explote todo, estos exclusivos y exitosos NFT van a volar, van a valer, perdón, van a valer miles de millones en Zoe Cash. Esta expresión fue asumida por el señor Padín como propia. Y está claro que esta expresión está referida a los Ponzi-Bausis, o a los líderes del mayor Ponzi, seguido de imágenes de diferentes personas, y entre ellas está la del señor Matías Notaro. Creo que no hay ninguna duda que existió esta atribución líder del mayor Ponzi, por parte de Padín, al señor Notaro, uno de los líderes del mayor Ponzi, Notaro, según la expresión del señor Padín. No hay que darle mucha vuelta, basta con leer la oración. En la oración no hay ningún entrecomillado, no hay nada, ni en la oración, ni en alguna palabra, ni en algunas palabras, que induzca a una sobreinterpretación, o alejarse de lo que es lo que dice la oración misma. Miren, cuando uno a veces quiere resignificar algo, lo entrecomillas, incluso lo hace cuando habla, y hace el gesto de las comillas. Esto lo digo porque en el descargo del señor Padín, él hizo mención a este término líderes como una de las palabras que usaban en esa empresa o grupo empresario, SOE, para definirse a quiénes, bueno, de alguna manera ocupaban ese lugar, de liderazgo... No quiero usar una palabra, pero la voy a usar después. Lo cierto que hay, la palabra líderes está inserta, tiene un sentido claro, la palabra líderes tiene un sentido dado por la realidad española, y no tiene ningún entrecomillado como para que yo me vea sugerido a tomar otra interpretación. Entonces, Padín, Anotaro, lo asigna, lo indica como líder de qué, de un ponzi. De un ponzi, queremos decir en realidad, todos lo hemos interpretado así, en el sentido de ese sistema piramidal de estafa, lamentablemente bastante conocido en el mundo, donde no hay ninguna generación, creo que lo dijo el último testigo, no hay ninguna generación real de ganancias, sino que lo único que hay es una ficción, una ficción. Lo que se vende es una ilusión, y lo que uno compra es una ilusión. Entonces, digamos, está claro que asignarle a alguien la calidad de líder de un grupo ponzi, de un grupo organizado bajo el esquema ponzi, y que contiene esa propuesta, es alguien que está liderando una estafa, una maniobra defraudatoria. No creo que haya mucha vuelta que darle a eso. Esto contiene todos los elementos como para que uno pueda comprender o entender que es la atribución a alguien de un comportamiento delictivo, en los términos que exige el artículo 109, es decir, la asignación de un delito que da lugar a la acción pública. Con las características que mencionó hace un rato el abogado defensor, según pretende la doctrina. A ver, yo creo que de alguna manera sí. La asignación, digamos, a alguien de liderar una estafa bajo el esquema ponzi, ya en sí mismo, aunque parezca una expresión muy breve, contiene un montón de información. Primero porque en esa misma publicación abajo están mencionadas, en la oración siguiente, están mencionadas las las NFT, las SoCash. Está claro que la maniobra se refería a la utilización de criptomonedas. Este es un dato. El esquema ponzi en sí mismo es una caracterización muy específica de una maniobra de estafa, no es cualquiera, es una maniobra muy, muy específica. Está muy clara. Esto que decía antes, ¿no? Se vende algo que no existe y la ganancia que se obtiene se promete una una ganancia o un rédito que es descomunal, que suele ser excesivo, ¿no? Que como dije, no tiene contrapartida en nada que los genere, nada que genere esa ganancia. Y en realidad la supuesta ganancia o al menos ese comienzo de ilusión está dado por lo que es el aporte de los propios incautos que van cayendo después, ¿no? Pero hay todo un esquema, ya lo conocemos. Pero es muy claro ese esquema. En el país tenemos una tristísima historia de este tipo de maniobra. Muy triste historia. Está bastante caracterizada. Más como es una es una maniobra que no está circunscrito o limitada a un momento que justamente es algo que se va desarrollando a lo largo de un tiempo hasta que, bueno, trasciende se generaliza el conocimiento de que es una estafa entonces ahí se derrumba y los protagonistas los que pueden escapar. Entonces se da a lo largo de un tiempo con lo cual tampoco es necesario que haya una precisión temporal, los datos propios de una estafa de este calibre están no son no son muchos y están resumidos resumidos ahí en esa publicación de Padin en OpenSea. Estafa a través de NFT con este esquema piramidal de de fraude pero yo creo que hasta ahí uno podría decir si efectivamente existió esta esta expresión del señor Padin atribuyéndole al señor Notaro ser uno de los líderes de esta maniobra defraudatoria. La cuestión de de del alcance de la broma del ánimo del ánimo humorístico yo ahí hay creo que hay que diferenciar algunas cuestiones me parece que no todo es lo mismo una cosa es hacer una broma es decir uno se puede reír de muchas cosas incluso se puede reír de la desgracia ajena en general no de la propia se puede reír de la desgracia no todo lo que provoca risa es una broma y una cosa es una broma y otra cosa es una sátira o una caricatura porque la sátira o la caricatura en realidad lo que hace justamente eso es exagera aspectos de la realidad entonces más que broma más que un chiste más que un chiste y creo que no fue creo que no fue banal el doble uso alternativo de estas de estas dos palabras broma sátira broma sátira en el discurso de la defensa porque no es lo mismo una broma que una sátira una sátira contiene elementos de la realidad contiene datos de la realidad y justamente como digo a veces se exageran se satirizan se llevan al ridículo el ejemplo que puso el doctor García Jurado del caso Pando justamente tenía bastante contenido real porque era la cara de Pando encadenada como bien dijo el no sé si era el edificio libertador no me acuerdo qué edificio pero lo que tenía reemplazado era el cuerpo un cuerpo desnudo de otra mujer entonces tenía datos de la realidad sí sí podía generar en algunos risa obviamente en otros no por eso digo una broma es una broma un chiste es un chiste podrá ser bueno o malo alguien se reirá alguien no una cosa distinta es una sátira porque una sátira puede hacer reír a alguien lo otro puede decir que lo enoje le moleste de hecho bueno a Pando eso no le resultó nada divertido a otros sí a Pando no se sintió agraviada y yo creo y yo creo que este dato acerca de la desviación satírica que puede tener esta publicación de Padín está en la segunda parte cuando hace ese juego entre el valor el valor de las NFT y que van a valer lo que valdría la show cash o sea cero yo creo que ahí es donde uno podría encontrar un desliz irónico si se quiere de hecho yo me detuve mucho cuando se le exhibió a Plenza esa hoja porque quería ver a dónde empezaba a reírse Plenza habló mucho acerca de de lo divertido que parece ser el señor Padín Plenza hablaba y yo pensé que estaba hablando más de un cómico que de una persona que se dedica a la informática está todo el tiempo jodiendo Padín y en realidad lo que contiene ese anuncio en la segunda parte no es un chiste es una ironía es una ironía la primera parte no es una ironía es una advertencia y era tan seria que bueno el propio Plenza después medio como que no sabía muy bien cómo explicarlo pero él le avisó a su gente cercana che ojo que están estafando personas pero no es un chiste eso no es un chiste por eso la primera versión no es un chiste cuando dice que Notaro es uno de los líderes del mayor Ponzi esa parte no es ningún chiste después desliza la ironía en la segunda oración como una manera de agregarle un toque simpático gracioso para que se quiera reír yo calculo que esta segunda parte de ese anuncio le pudo haber causado gracia a Plenza pero yo no creo que a ninguna de las personas víctimas les cause mucha gracia eso de que los que compraron o recibieron esos so cash van a ser van a valer miles de millones en so cash o sea nada yo no creo que esto les cause mucha gracia por eso insisto digamos las bromas son una cosa los chistes son una cosa ahora las ironías las sátiras las caricaturas son otra vez distinta algunos los pueden hacer reír a otros les puede realmente molestar mucho está claro que sin necesidad de ir a los otros posteos esto tiene un claro sentido de avisar más allá de esta incluso de este experimento de crear NFTs este con las imágenes de los líderes y venderlas que encima algo de éxito tuvo algún sentido tenía esto y y justamente era poner en evidencia algo que estaba sucediendo que era ilegal tenía un sentido entonces tampoco creo que tuviera una intención satírica como lo podía tener la revista Barcelona con lo de Pando y con tantas cosas que hizo Barcelona quería vender la revista y bueno ser provocadora pero como de vuelta lo dijo el propio Prensa acá el tema era che miren que acá hay un grupo de gente que está vendiendo humo con sátira de la manera que sea pero yo no veo que esta publicación sea simplemente un chiste no es un chiste esto no es una broma es casi como una denuncia esto está hecho con toda esa intención alertar avisar poner de manifiesto dando un nombre concreto de una persona y vinculada con una maniobra defraudatoria bastante específica y concreta ahora dicho esto dicho esto entramos en un terreno que ya es bastante más delicado que bueno esto para mí existió y existió con este alcance hay una atribución al señor Notaro de intervención en un delito de acción pública pero acá como decía acá empiezan a entrar en juego otras consideraciones la primera es la libertad de expresión hace un rato hace poquito el señor Pagin decía que se veía sorprendido sorprendido de a dónde había llegado o sea este si se quiere inocente posteo esto hasta dónde había llegado y la afectación que él le había causado esto esta causa penal y también la querella puso de relieve la afectación del señor Notaro por esta otra publicación es decir hay un tema que está por encima de este posteo de este juicio que está por encima y es cuáles son los cuáles son los los alcances hoy de la libertad de expresión como una garantía constitucional una de las más importantes que hay claro que el derecho a la vida es más trascendente pero cuando uno analiza una de las libertades en función del sistema político la libertad de expresión es una de las más importantes porque la libertad de expresión es una de las que asegura es una de las que asegura justamente uno de los aspectos del juego libre democrático en la expresión de ideas en su doble en su doble curso el expresar las ideas y el recibir las ideas del otro y ser informado esto esto es una garantía que es fundamental en nuestro en nuestro mundo democrático bueno hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde llega el derecho al honor hasta dónde llega el derecho al honor si hay algo que parece cada vez más relativizado es este derecho al crédito el derecho al honor que tenemos las personas de movida los funcionarios públicos ya estamos ya estamos fritos no tenemos honor ya queda claro para la corte y que los funcionarios públicos no tenemos honor debemos estar expuestos a las críticas sean cuales sean y tenemos que bancárnoslas bueno somos funcionarios públicos porque elegimos serlo así que bueno desde el momento en que lo optamos sabemos que hay una partecita nuestra que la estamos resignando no resignamos el honor pero uno no tiene más que caminar en esta sociedad argentina para darse cuenta que los insultos y las manifestaciones hostiles hacia el otro y hacia el honor del otro están a la orden del día nuestros candidatos a presidente pareciera que hacen gala de justamente de denigrar al otro uno de ellos no nos alcanzan los líderes del mundo para insultar y lo tomamos no lo digo yo personalmente ni quiero incluirlos por supuesto pero digamos algunos lo repudian otros no el honor da la sensación de que es algo que es cada vez menos valorado yo creo que en algún momento sería interesante así como se derogó el desagato yo creo que en algún momento estos dos artículos habría que derogarlos realmente yo creo que puede ser que esto pueda tener tutela civil si se quiere como hisopando pero me da la impresión que esto ya el honor tenerlo ponerlo a la altura de de un bien jurídico penalmente tutelado me suena que ya es como demasiado pero bueno está ahí así que tengo que seguir con esto pero si a la libertad de expresión la libertad de expresión si a la libertad de expresión se le va reconociendo un campo cada vez más amplio por esto que decía porque tiene una conexión muy importante en el desarrollo de las sociedades democráticas es importantísima y si hay un lugar donde la libertad de expresión y otras cosas también parece que entra en un terreno de zozobra es internet digamos en lo que es el el tráfico digital el tráfico ese mundo telemático ese mundo virtual ahí claro como es más difícil además de regularlo es es un mundo que resulta todavía mucho más inasible y donde siempre desde el comienzo de la década del 70 cuando tibiamente empezó a abrirse internet primero a universidades o a instituciones públicas una herramienta que inicialmente era una herramienta militar internet cuando empieza a abrirse y ya después se traslada al dominio público empieza a existir el problema de bueno cómo regulamos lo que dicen las personas a través de internet en realidad una pregunta previa que es hay que regularlo o bueno cada uno dice lo que quiere la lucha esa la tensión esa sigue hasta hoy día hace muy poquito calculo que ustedes se habrán enterado en europa empezó a regir una nueva ley de servicios digitales hace creo que dos semanas tres semanas hace muy poquito una lsd una nueva ley de servicios digitales que impone un montón de restricciones y de hecho ahí están los gigantes agarrándose la cabeza para ver cómo cómo manejan eso hay un par que dijeron nosotros esto no lo podemos cumplir un montón de limitaciones que se les empiece a imponer sobre todo también a la utilización de algoritmos para la predicción de para la predicción y su aplicación en los mercados este tema de que cuando uno escribe algo después empiezan a aparecer todas las ofertas vinculadas con eso es decir por un lado se tiende a tratar de no no generar limitaciones a la libertad de expresión en internet pero por otro lado también hay una necesidad como de ir regulando algo entonces está todo el tiempo esto que va y que viene que va y que viene pero volviendo y centrándome en el caso lo que voy es la tensión en internet la tensión entre la libertad de expresión y la posibilidad de censurar de limitar o de responsabilizar porque aquí en realidad estaríamos frente a una situación de responsabilidad tras lo dicho no de censura sino de responsabilización tras lo dicho es un tema que sigue dando que hablar y sigue sin tener contornos demasiado claros pero está claro que la libertad de expresión es una garantía constitucional sobre la que se viene cada vez más afirmando y ampliando su extensión ahora hay en juego o no un interés público este es un tema que a mi modo de ver es el tema basal desde la desde el ángulo jurídico de este caso hay o no un interés público en juego no los voy a molestar porque repasé los mismos libros que ustedes algunos más algunos menos lo que parece claro es que aquella limitación del interés público entendido como que solamente hay un interés público en juego en el caso de las calumnias cuando se trata del comportamiento que se atribuye a un funcionario público ya es algo que fue dejado de lado esta cuestión se amplió no solamente hay un interés público en juego cuando se trata de la crítica a la actividad de un funcionario público sino que cuando se trata de algo que trasciende un interés individual que abarca o engloba algún interés colectivo de la comunidad que no necesariamente tiene que ser toda la comunidad pero si una cierta universalidad innominada un grupo de personas que bueno están alcanzados por algo bueno acá Creus y compadre dicen lo que interesa al buen orden gobierno prosperidad felicidad subsistencia higiene de la sociedad política de una provincia de un municipio de una zona el interés público en cuanto pertenece al quehacer de un número indeterminado de personas un número indeterminado y es indiferente que esté o no en juego un poder del Estado o que intervengan o no organismos o funcionales públicos la obra que citó acá el defensor el código penal que bueno lo trabajaron distintos autores pero lo dirigieron Baiguni y Zafaron y esto obviamente viene a cuento del traslado que se hizo de este de este ítem del interés público dejemos de lado como también dijo el abogado defensor cuál es la ubicación sistemática en la dogmática en la teoría del delito cuál sería la ubicación sistemática de este interés público cuando se trasladó del 111 y pasó a ser directamente ya una al menos una de las condiciones típicas o al menos del tipo que está descripto en el artículo 109 por supuesto que tiene que ver con lo que está tiene que ver o se relaciona con los funcionarios públicos pero que también puede ser aquello que afecta agravia a una comunidad regionalmente determinada un número indeterminado dentro de la comunidad y hasta incluso el muy viejo maestro libro no maestro el muy viejo libro del maestro Soler también decía allá ahí ya recibiendo el 111 claro interés público no es el interés del público no es el interés del público pero sí no lo hay solamente en el desempeño de aquellas personas que son órganos del Estado empleados o funcionarios sino que también puede haber interés público en la actuación de simples particulares pero en algo que concierne al Estado y a la organización jurídica y política de la sociedad en general si el interés público trasciende va más allá de lo que puede hacer o dejar de hacer un funcionario público hay algunas circunstancias que por su trascendencia por su impacto llegan a esta entidad de interés público la defensa aportó estos dos materiales vinculados con la CNB y con la Comisión Nacional de Valores con por un lado este aviso esta advertencia creo que estaba dirigida a los inversores y además una resolución a través de la cual se dispone una intervención activa por cierto de la Comisión Nacional de Valores sobre todo un grupo vinculado con PSOE ahí incluso se enumeran todas las las distintas no sé si decir sociedades que formaban parte de ese grupo PSOE dentro de las cuales estaba también la Universidad del Trading pero había PSOE pizza había PSOE para todos los gustos esta es entonces esa resolución del 1 de febrero de 2022 menciona a un expediente de la IGJ esta resolución de la IGJ y ahí se mencionan bueno la intervención y la actuación de la CNB de la Comisión Nacional de Valores que había instruido el sumario a Generación PSOE Universidad del Trading y bueno al que aparece acá en las iniciales pero es este cositorto entonces ahí aparecen todas las sociedades PSOE Capital SA PSOE SIDEMA PSOE Burger PSOE Empowerment PSOE Construcciones Generación PSOE Universidad del Trading PSOE PSOE Pizza PSOE Fitness Gym PSOE Prioli Construcciones PSOE Pets algo de las mascotitas Transcend SA bueno y qué es lo que termina diciendo esta resolución de la IGJ algo muy interesante porque dice el inspector general de justicia resuelve primero disponer el ejercicio de la función fiscalizadora que le corresponde a este organismo extender la fiscalización estatal limitada a las sociedades menciono todas las que dije recién en los términos del artículo 301 inciso 2 de la ley 19.550 y artículo 2 dispone de realización de investigaciones e inspecciones respecto de todas esas entidades para verificar su real y efectiva actividad el cumplimiento de su objeto social y contractual la identificación de sus integrantes contractuales y miembros de sus órganos sociales en todo lo que legalmente corresponda bueno ¿por qué es interesante le decía este artículo primero? porque ahí remite al artículo 301 inciso 2 de la 19.550 la ley de sociedades comerciales ¿y saben qué dice la ley 19.550 en el artículo 301 inciso 2? ¿saben qué dice? artículo 301 la autoridad de contralor podrá ejercer funciones de vigilancia en las sociedades anónimas inciso 2 cuando lo considere necesario según resolución fundada en resguardo del interés público en resguardo del interés público es decir la propia IGJ consideró que lo que había acá en juego era el interés público es que claro a ver no es muy cohe pavo de lo que se trataba de lo que se trataba era de una actividad al menos ahora me enseño a lo que tiene que ver con lo que insertó la querella en su escrito a una actividad que es propia del mercado de capitales y que tiene que ver con las criptomonedas flauta es como si estuviéramos diciendo hoy que estamos ahora con entre otras de las cosas novedosas ahora estamos con el tema del bimonetarismo y se trata de emitir moneda de algún modo es emitir moneda es decir es ampliar no solo la base monetaria porque hasta incluso las criptomonedas también son criptoactivos es decir se pueden hasta incluso ahorrar es decir pueden ser utilizados como ahorro entonces vaya si no hay interés público en eso en todo lo que tiene que ver con las criptomonedas mucho es el interés público en juego lo que creo que está demostrado es que esta esta referencia al esquema Ponzi vinculado con el grupo SOE tenía una conexión con algo real que era una investigación originada en la CNB después también asumida por la IGJ tomó una decisión para profundizar y fíjense lo que dice ahí investigar a veces realmente hacían lo que decían los estatutos si cumplían con el objeto social o hacían simples cáscaras esta es la idea del esquema Ponzi cáscaras entonces es de interés público bueno flauta sí que es de interés público y a ver yo no sé por qué se vinculó el señor Notaro ni cuándo lo que sí he visto en el material que proporcionó la defensa son unos videos donde se lo ve al señor Notaro muy activamente formando parte del grupo SOE porque hasta incluso está la imagen me refiero uno es una charla que da por Zoom donde hay un señor que le precede como era Rocco Rocco bueno no me acuerdo hay un señor que lo precede Rocomanía un señor que lo precede que lo presenta con muchos elogios y que como uno otro de los líderes al que él se agrada mucho de abrazarlo todas las mañanas que trabaja codo a codo con él al 100% que va a instruir a través de ese Zoom a los aspirantes a líderes a todos los que los que pretendían la abundancia la abundancia me llamó la atención cuando habló de abundancia a mí cuando me habló de abundancia yo rajo yo prefiero el laburo y si a mí me prometen la abundancia yo rajo pero bueno y ahí tuve una introducción y ahí se lo ve el señor Notaro está ahí en un escenario acomodando la maquinita para que impacte bien y según la remera que dice Zoe no dice trading dice Zoe y también después Notaro aparece en otro video muy divertido ahí en San Luis Santiago del Estero con el tema del automovilismo grupo Zoe apoyando al automovilismo es decir yo lo que vi del material que aportó la defensa es al señor Notaro claramente identificado con el grupo Zoe no como un capacitador externo de la universidad del trading y que formaba parte al menos según lo dijo su propio compañero de trabajo formaba parte de todo este gran emprendimiento que iba a ser mundial que toda la gente tenía que conocer sus beneficios y que estaba bueno destinado a hacer toda una revelación y el mismo formaba parte de este movimiento justamente orientado a que existiera mucha más gente formando parte de sus filas después que lo que pasó con la investigación penal a mí no me interesa lo que yo digo es Padil sube una noticia que tiene que ver con un grupo que presuntamente está encarando una estafa bajo el esquema Ponzi lo menciona a Notaro lo dice y lo dice en serio más allá de la ironía que le dice después lo dice en serio lo dice en broma y lo asigna a Notaro como una de las personas que formaba parte de ese grupo y yo veo material probatorio que me muestra Matías Notaro no como no como un externo como un tercero sino como como alguien que tenía hasta creo que casi literalmente no me acuerdo si en uno de los videos aparece que tenía la camiseta puesta del grupo SOE no la universidad del tren yo soy profesor en una universidad sí yo soy profesor en una universidad pero yo no formo parte de la universidad yo soy profesor en una universidad pero yo no formo parte de la universidad yo no ando reclutando gente o capacitando formadores para que vayan y traigan personas o para que consigan capital yo no hago eso yo voy y doy clases ingeniería legal es mi materia voy y doy la clase y me voy me acuerdo cuando hubo una funcionaria pública que le le atribuyeron no que le atribuyeron vinculación con la policía de la ciudad ah no a Sandra Rollo Salgado que le atribuyeron vinculación creo con la policía de la ciudad lo que hacía era dar clases como hemos hecho un montón hemos ido a dar clases allá al lado del club deportivo español no tiene nada que ver con el otro tema de las NFT que vamos allá al instituto de seguridad pública a dar clases de ahí a que estemos en un contubernio con la policía de la ciudad hay una distancia enorme esos son casos claros de personas que van y cumplen una función de terceros van capacita andan clases y se van pero los videos que yo vi del señor Notaro lo muestran comprometidísimo con la causa SOE no digo causa penal me refiero con el grupo SOE entonces y como dije está claro que lo que se generó lo que se destapó sobre todo a partir de la intervención del IGJ es una supuesta maniobra que comprometía el interés público sí que lo comprometió el interés público ¿cómo que no? ¿cómo que no? un grupo que tenía ramificaciones fuera del país no era moco de pago no es que había alguien por ahí vendiendo entradas falsas para ir a ver un partido de Argentina no era algo muy significativo yo creo sintetizando yo creo que está claramente presente el interés público del que habla el artículo 109 claramente presente el interés público y que esta expresión del señor Padín que sí uno podría entender que constituye la indicación o la incriminación al señor Notaro de haber tomado parte en el grupo SOE y en esa maniobra de esquema Ponzi esta indicación que podría ser tenida como una indicación de haber perpetrado un delito de acción pública que sería típica de la calumnia en realidad acá queda completamente excluida de punibilidad insisto no me interesa dónde lo queremos ubicar si como una cuestión típica si como una cuestión que excluye la antipolicidad como una excusa absolutoria no me interesa pero si lo que queda claro es que hay un interés público que excluye por completo la responsabilidad que podría haberle cabido al señor Padín si no se tratara de una cuestión en la que estudiar en juego el interés público a mí me resulta más que evidente la presencia del interés público por eso obviamente mi respuesta es por la absolución del señor Mauro Miguel Padín no está presente no están presentes todos los elementos los positivos y los negativos para que yo pueda afirmar que efectivamente estamos ante una calumnia por eso corresponde la absolución del señor Mauro Miguel Padín me quedan como reflexiones una es la vida en sociedad y la vida en una sociedad cada vez más compleja como es esta donde sí, sí a ver más allá del recurso al que algunos puedan echar mano para cometer alguna estafa y hablo del metaverso digamos el metaverso tampoco es tampoco es un verso el metaverso no es un verso digamos es cierto que estamos en una sociedad que es cada vez más compleja donde cada vez más lo virtual y lo real se confunden se confunden muchísimo y donde a raíz de eso las interacciones entre las personas son cada vez más difíciles y más complejas es decir cada vez más nosotros interferimos con los otros para bien y para mal y esto nos supone una enorme ventaja porque hoy podemos interactuar simultáneamente con muchas personas de todo el mundo sin necesidad de movernos también supone muchos riesgos que es que estamos mucho más expuestos estamos mucho más expuestos a todo hasta incluso a que nos critiquen o hablen mal de nosotros y que aún sin ser funcionarios públicos tengamos que soportar algunos dedos acusadores que puede ser que sean justos o injustos pero los tenemos que soportar la sociedad es cada vez la sociedad es cada vez más compleja tiene muchas ventajas pero también tiene estos costos el mismo costo que también paga pagó el señor Padín por este proceso penal lamentablemente es así si queremos vivir en una sociedad como esta cada vez más tenemos más posibilidades de hacer y de decir también tenemos muchas más posibilidades de ser interferidos por los demás y hay muchas cosas que nos vamos a tener que bancar los honorarios de los bueno ahora contamos solamente con la presencia del doctor La Bombarda no sé si el doctor se actuó pero recordarles los honorarios profesionales una vez que previamente hayan formulado una estimación los abogados son los que mejor conocen cuál es la dimensión económica de su propio trabajo y los jueces somos muy amarretes entonces yo prefiero que primero sean los abogados los que acerquen una estimación yo no voy a imponer digamos la absolución es sin costas es decir el señor Padín no debe soportar obviamente las costas el señor Notaro simplemente deberá hacerse cargo de los gastos inherentes a su propia asistencia técnica pero no los de la contraria podría la defensa oficial aspirar a alguna regulación de honorarios pero no corresponde que las soporte el señor Matías Notaro el litigio tuvo razón plausible para llegar hasta acá por eso creo que no debe soportar costas el señor Notaro pese a que uno podría pensar que resultó vencido esa entonces es mi resolución punto primero absolver a Matías Notaro a Mauro Miguel Padín en orden al delito de calumnias o subsidiariamente injurias por el que fue acusado por la querella sin costas y punto segundo diferir los honorarios profesionales tal como señales con esto entonces doy por concluido este debate este juicio ya mismo quiero que la reintegremos por favor al doctor la bombarda los originales estos no quiero que se deterioren ni nada de eso bueno les agradezco mucho la paciencia y ha sido un placer un placer un placer